Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad venimos con uno de los primeros videos de MLB Show 24 En teoría este es el primer video que voy a grabar, pero este no es el primer video que va a salir ¿Y qué tenemos acá? Nuestro primer pack opening que siempre hacemos de manera anual cuando inicia el juego Vamos a comprar 100 packs, vamos a ver cuántos de esos famosos y queridos diamonds nos sale Y cosa curiosa, ya nos salió nuestro primer diamond, es nuestro tercer pack que abrimos en todo el año y fue Zach Wheeler Así que sin perder más tiempo, vamos a comprar los packs, vamos a ver si nos sale un diamond y vamos a ver qué tal Bueno, nada más para ponernos un poquito en contexto, nuestro primer chase pack, porque este año volvieron, no son 99, pero es el primero y es John Donaldson Lo conocemos muy bien, no tiene esos super hits por 9, pero sabemos que tiene su slider y recta, outlier del año pasado Y esta versión 91 también tiene outlier recta y outlier slider Su versión 90, esta era el 90 del año pasado, los Negro Leaks, la que se conocía en Storyline, no tenía Entonces este sí lo tiene, es nuestro primer chase pack, es 91, está rotísimo empezando el juego Recuerden con el Power Creep y todo el tema que vendría siendo lo nuevo en MLBD Show 24 Pero sin perder más tiempo, tenemos aquí los 100 packs, 2 chase packs y el Corner Zone, este sí nos lo voy a abrir Vamos a empezar y si sale algo bueno, lo iremos mostrando En nuestro primer pack nos salió Tile Wells y este es un buen momento también, de casualidad para decirlo Excelente, si ustedes tienen cartas repetidas, como por ejemplo este Connor Wong, yo lo que hago siempre al inicio del año Es venderlo del 1, porque son 140 tops, que ustedes dirán, Pedro pero 140 tops que es eso No parece mucho, pero se va sumando, estos son 58, una carta que vendría siendo nada, agente libre Póngalos en el mercado todas estas cartas que tengan repetidas, porque aprovechen las nuevas para tener la gran colección Live Series En nuestro segundo pack no nos salió nada, nos salió Ben Rotten y luego absolutamente nada Este es otro buen punto, otra de las cosas que yo siempre hago Estas cartas que son uniformes oro, yo las vendo de una Yo me quedo con los plata y los oro y los diamantes los vendo de una Son 500 tops que para mí es directo Yo no uso estos uniformes, entonces a menos que tú los uses, quédatelo Pero si no, véndelo, no te sirve nada, tener esta vaina en el inventario no te da absolutamente nada Yo los vendería instantáneo Mira, yo sé que estoy un poco discorrallado, pero este es otro excelente ejemplo Tenemos a Mason Engler, que es un común de Detroit Tú dirás, Pedro, ¿qué hago yo? ¿Le doy Sell Now? No, ¿Le doy Quick Sell? No, para nada, mira, ya se vendió uno de los que pusimos en vento ahorita Tú le das a Triángulo, ves cuánto vale en Locations, vale 498 este banner Entonces tú lo pones 496 Sacaste billete de manera rápida y lo mismo con los uniformes Esto es lo que sean los banners, yo también lo vendo instantáneo Entonces si este banner, pero estos ya son 500 de uno Pero si este banner se vende, hicimos 1000 stops en un solo pack Y poco a poco va sacando billete de donde haya Bueno, vamos a ver si nos sale un primer diamond Pues vamos a ver, vamos a cazar, vamos a tratar de cazar Nuestro primer diamond Diamond, 14 stops, lo ponemos en 12 Sacamos 500 por acá, ya saben cómo es el tema 92 packs Nuestro primer oro es el Panamber Valdés Ok, un buen oro, un buen oro Recuerda ahorita con el Power Creep y todo el tema que estamos hablando al principio Con lo de el gran pana Donaldson Eso significa que estas cartas seguramente no van a ser súper útiles Pero van a ser más útiles que el año pasado Tenemos otro oro y en esta oportunidad es esto Y yo no sé por qué, o de dónde, o cómo Pero no solamente salen packs Live Series También te salen cartas como este All-Star Que vendría siendo Adam Frazier No sé por qué, si tú le metes en Location Dice que se consiguen los packs Me parece cool que te salgan estas cartas Que no son como que dicen Live Series Estas cartas ayudan en la colección De De Legends of Fractions, por así decirlo Entonces me gusta Full Esta es una incorporación buena este año de MLB de Show Que me gusta bastante Adam Frazier, nuestro segundo oro Y nuestro mejor pick o pool hasta el momento Tenemos otro oro, el pana Joe Musgrove Bien, tenemos entonces en este pack No Diamond, pero tenemos tres oritos Que bueno Orita, ahorita se respeta Pero tenía que 85 y queremos un Diamond Tenemos un Diamond Y no nos ha salido tampoco en este nada Nos ha salido Jordi Adams Y lo vamos a vender por unos 34 Que vendría siendo 33 Uh, tenemos un Chase Pack Un Chase Pack funciona Epa, un Chase Pack funciona También tenemos a Brian Bello Que lo vamos a vender en 4, 40 Entonces lo vamos a vender en 4, 3, 8 Y el pana Tenemos también para la venta Nitigo 25 Lo vamos a vender en 23 Tenemos a Steven No lo tenemos Y tenemos un Chase Pack Un Chase Pack puede ser mejor y todo Que un Diamond A ver, estos Chase Pack como el año pasado Son garantizados Diamond O es como el año pasado cuando empezaron Que era oro también ¿Te salen los odds? Ah no, si te sale Uno en uno en un oro El año pasado lo que hicieron fue cambiarlo Y te dan uno en uno de 85 plus Pero este te pone en oro Entonces tenemos 3 chances de Diamonds Oro O John Donelson Platica Jonathan Loaiza Jonathan Loaiza que va a hacer aquí Por cierto Otro plata El pana CJ Ever Carlos José Abrams Para la gente que sabe Sabe If you know you know Carlitos José Abrams 25 Lo ponemos en 33 Sacamos 100 por aquí Tipo relajado Pack 24 Este es el del Diamond Diamond Platica Tommy Bam Mira, aquí tenemos otra de estas cartas Este es el pana Joy Wendel Que sinceramente esa carta Yo me acuerdo Joy Wendel tuvo un Top Snow Que estaba rotísimo Otra de estas cartas Top Snow Perdón, Top Snow no Disculpen Otra de estas cartas Alter Que no tienen nada que ver Con lo que vendría siendo Nada que ver con lo que vendría siendo Live Series Ya les voy a mostrar realmente Porque para mostrarlo Una vez Que pasa y que consigues Con estas cartas Ya se lo voy a mostrar Con esas cartas Que nos están saliendo Que nos salieron Dos alzar Si no me equivoco Las dos son alzar De ese pack Random Por así decirlo Ustedes se meten en Collections Y en Collections Aquí donde dice Season Collections Esto es lo mismo Del año pasado De Set Collections Y es lo de antes Legends and Flashbacks Ustedes se meten aquí Si son uno Que es la que estamos ahorita Tenemos entonces John Donaldson aquí Las cartas que no tenemos Pero cartas que tenemos Por ejemplo Tenemos al Gran Clemente Que es parte del programa Pero aquí está Por ejemplo Joey Wendel Y aquí está Dan Fraser Aquí donde se consiguen Estas cartas También se consiguen Estas son parte Del Team Affinity Entonces no tenemos ninguna Pero cuando vayan saliendo Y obteniendo cartas De Team Affinity Vas a obtener Y por ejemplo Luego que consigas 280 que va a durarte Un tiempo en conseguir 280 Tienes una opción De estos 3 caballos Pero bueno Esto es cuestión de otro día Vamos a concentrar En el pack A ver pack 72 Diamond Negativo Aaron Loop Este carajo Estaba roto Vamos a ver Pues no nos ha salido Ningún Diamond Vamos a ver Si ya varios packs Y nada 71 Nos salió otro Ryan Brazier Nada nuevo por aquí Jordan Díaz Y bueno Una venta de Mark Siani Y más nada Loco No nos está saliendo nada Al Giro le salió Juan Soto Al G1 Le salió Juancito Soto Bien Nice Un Diamond Chiquiluqui Y en otro No nos ha salido Nada Bueno vamos a hacerlo Por aquí Vamos a hacerlo Por my pack Tenemos más suerte Vamos a hacerlo Por my pack 50 Bueno ya nos salió Un oro Ey Pablito López Compadre Pablito López Hace el squad Si 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 Craig Mawks No me gusta Vamos a vender Pablito López Ya en el pack En el my pack Tu íbamos más suerte Que en el normal No joda Nos sale nuestro mejor pool Que es Pablito López Vamos a ver si nos sale Un Dino Pues 49 packs Ey Back to back oro Jedy Martínez Ya lo tenemos 1540 ¿1540 qué? 1545 era 1545 1542 Nada weón Nada Hemos hecho 10.000 stops Si ven la cuenta Con todo lo que hemos vendido Hemos hecho 10.000 stops Por ejemplo Y otro oro ¿Y qué? Ok Aquí en el chat Dice que abrimos Uno de estos chase Para variarlos Vamos a abrir Uno de estos chase Tenemos todavía 27 de los normales Y tenemos un chase Vamos a ver si tenemos suerte Opening Diamond Es Diamond Ahora vamos a ver ¿Es John Donaldson o no? Ey ey Es azul Puede ser John Donaldson Puede ser John Donaldson Es John Donaldson Vamo Te dije El año pasado No nos salió Ningún Diamond Y no salió El chase Primero chase Que abrimos John Donaldson No vale Es que nosotros somos Mr. Chase Nosotros somos Mr. Chase Bueno señores Últimos 10 packs Y no nos ha salido Ningún Diamond Compadre Estamos realmente Horrible Horrible Horripilante 54 52 Y este en 100 No hemos tenido Nada Nada El último pack A ver El Diamond En el último Negativo 100 packs Ningún Diamond Dentro de esos packs Tenemos obviamente El Diamond De John Donaldson Nos quedan dos chase packs Vamos a ver Tenemos suerte por ahí Nos sale otro Diamond Por lo menos Pero nos salió En 100 packs Un simple Diamond Y fue en el chase pack O sea Estos packs normales Están fritos Vamos a ver Tenemos otro chase pack Diamond Es otro Diamond No es John Donaldson Entonces vamos a ver Quien es Y es el gran Michael Harris Iba a decir Michael Harris Jr Pero Michael Harris es second Ok Bueno tenemos un Diamond aquí pues Entonces segundo Diamond Nítido Algo es algo Y nuestro último chase pack Otro Diamond por favor Otro Diamond No es John Donaldson de nuevo Es otro de normales Y es Pete Alonso Vale Entonces nos salió Pete Alonso en un chase pack Nos salió Michael Harris En otro chase pack Nos salió John Donaldson En el primer chase pack Tuvimos suerte Bastante suerte Realmente Tenemos aquí también El Headliner 1 Solamente por contenido Ustedes saben que yo normalmente No hago esto Pero aquí estamos en pack opening Vamos a abrir el de Mickey Mantle Que es el del Headliner 1 Vamos a ver Tenemos suerte aquí Este te garantiza un plata O más Vamos a ver Tenemos suerte Mantle No tenemos suerte Tenemos dos platas Son nuevos por lo menos Y tenemos 100 stops Y bueno señores Con esto vamos a terminar El primer video grabado No es el primer video que hace El primer video grabado De 1924 Espero que les haya gustado Nos salió Don Donaldson Que nos da burda de hype Está roto Y no está tan roto Como el 99 Pero ajá Así que nos cuidan Nos cuidan No se me cuidan Y nada más entonces Mañana con más contenido Hermano Suéltale Dale Porque Vienen Los Regalitos Regalitos Son regalitos Porque si nuestros panas No juegan más nunca Regalitos Regalitos Segundo Celio Porque siempre Estás